A todas y todos ustedes que nos acompañan, les invitamos a disfrutar el concierto de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, dirigida por su titular, el maestro Enrique Barrios, y como invitado especial, el maestro y primer actor, Ignacio López Tarso. Bienvenidos y bienvenidos. Gracias. Aplausos. 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 Les vamos a contar un cuento. Entre muchos, participamos muchos En primer lugar, la gran orquesta sinfónica del Instituto Politécnico Nacional Cuyos maestros aquí presentes están con nosotros Y a quienes les vamos a dar un aplauso Todos bajo la dirección, la patuta del maestro Enrique Varios Además aquí en el proseño del escenario En la parte del frente del escenario Verán ustedes a un grupo de jóvenes actores También del Politécnico Grupo de actores que se llama Érase una vez Que es la manera de empezar a contar un cuento El grupo se llama Érase una vez Y está bajo la dirección del maestro César Piña Y ellos sin palabras, con mímica, con danza, con ejercicio corporal Van a contar el mismo cuento al mismo tiempo que nosotros Yo voy a relatar el cuento, ustedes ya todos me conocen Soy un actor de 70 y tantos años, 74 años de actor 74 años tengo como actor de teatro, de cine, de televisión He grabado corridos Hago de todo, cuento cuentos Ahora invitado por el maestro Bueno Pues este cuento tiene muchos personajes Tiene un pajarito, por ejemplo Que es muy amigo de Pedro Es el héroe de la historia Un pajarito Tiene Un pato ¿Ya apareció el pato? ¿Este es el pato? Pues es un pajarito Un pajarito y un pato Que vive en el estanque del prado Enfrente de la casa de Pedro Y que ahí nada el pato Y ahí la pasa feliz Como que llevamos el pajarito y el pato Luego hay un gato Que anda rondando siempre por ahí Y que cada vez que ve al pajarito Se le hace agua en la boca Porque tiene ganas de comérselo Con todo y plumas Después Después del gato Está el abuelo El abuelo que es El abuelo de Pedro Que vive con él Que lo cuida Pedro estaba con el cuidado De su abuelo Los dos viven juntos En esa casa Y después del abuelo aparece El terrible lobo gris del bosque Un animalazo de este tamaño Muy ágil Feroz Y luego aparecen los cazadores Dos cazadores Que tienen sus escopetas Cada uno de estos personajes Tiene un correspondiente Dentro de la orquesta Un instrumento de la orquesta Representa cada uno de estos personajes Muy acertadamente escogido El pajarito es la flauta Fíjense Oigan El pato El pato está representado Por el oboe Al gato Lo representa en la orquesta Al gato Lo representa El clarinete Muy bien El abuelo Que es un viejito De pelo blanco Que cuida de Pedro El abuelo Estará representado En la orquesta Por el Fajón El gran El terrible Lobo gris del bosque Estará representado Estará representado En la orquesta Por tres hornos El abuelo El baro El abuelo El abuelo El abuelo Pedro es nuestro héroe, es el héroe del cuento, que es un chamaquito, un niño de entre 10 y 12 años, este estará representado por todos los instrumentos de cuerda, por los violines de la orquesta. Y los cazadores que no hablan, aparecen dos cazadores, que no hablan, pero que disparan sus escopetas, y esos ríos de las escopetas de los cazadores están a cargo de los timbales y el bombo. Muy bien, pues he aquí el cuento. Una mañana, muy temprano, Pedro abrió la reja de su jardín y salió de paseo por la praguera. ¡Gracias! En la rueda de un árbol, estaba ese pajarito que les digo, es amigo de Pedro desde hace mucho tiempo, y quedaba muy contento. Le decía, ¡miren! ¡Miren qué bonita mañana! ¡Miren cuánto sol! ¡Miren, miren cuántas nubes! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita mañana! ¡Ay, me vas a dar en tu cama! ¡Ay, te ganas que me salí a pasear por la praguera, ¿verdad, Pedro?! Sí, sí, pero ya cállate, pajarito. El pajarito gorjeaba, gorjeaba alegremente. ¡Gracias! 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 iz ¡H-h-h-h-h-h-h-h! Qué feliz sería yo si un día Pedro dejara abierta la puerta de su casa, porque nunca me han invitado a pasar. Yo quiero entrar y conocer la casa de Pedro. Y luego, como no le decía un caso, se zambulló en el estanque del parque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego, el pajarito dio un vuelo y se paró junto al pato en el pastito, junto a la estampa y en la hierba. Y encogiéndose de hombros le dice, dice el pajarito, le dice al pato, oye, oye, pato, ¿tú qué clase de pajarito eres? Y el pato le contestó, y tú, ¿qué, qué, 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 qué clase de pajarito eres? Que no saben nadar, ¿eh? No saben nadar. Y se tiró a rama grandidamente. Y así le guían, seguían discutiendo el pato nadando en el estanque y el pajarito saltando de la orilla. De pronto, algo llamó la atención de Pedro, era un gato que se movía entre la hierba. El gato, el gato pensó, ese pajarito al que yo le tengo, con tantas ganas, está distraído, ahorita está discutiendo, a ver si así me lo puedo cazar. Y se acercó sigilosamente con sus suaves pisadas. Se acercó. ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado Pedro! Y el pajarito voló rápidamente hacia el árbol. Mientras el pato, enojado, crainaba furiosamente desde el centro del estanque. El gato seguía dando vueltas alrededor del árbol y pensaba, viendo hacia arriba, decía, ¿qué le valdrá? ¿Valdrá la pena subir hasta allá a pescar al pajarito? Yo creo que no, porque está peligrosa la subida, mejor acá lo espero abajo. Y el pajarito ya había volado. El abuelo salió a buscar a Pedro, estaba enojado, el abuelo estaba enojado porque Pedro había salido, se va a pasear en el parque sin pedir permiso y el parque es un lugar peligroso. ¿Qué podría pasar si el niño no se la cuenta y de pronto sale el lobo gris feroz del bosque? Pues si no sería un problema gravísimo. ¡Ah! 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 Pedro no hizo caso del abuelo, porque los niños como él no le tienen miedo a los lobos. Pero el abuelo, sin embargo, lo tomó de la mano, el abuelo lo tomó de la mano y lo llevó a la casa. Lo tomó de la mano y lo llevó a la casa, cerrando las ventas tras él. ¡Apenas habían entrado! Pedro y el abuelo a la casa, cuando un enorme, un enorme lobo gris salió del bosque. ¡Cuidado con un enorme lobo gris! De un brinco, el gato se trecó a largo. El pato empezó a agrandar. Y no, qué barbaridad, no pato. Se salió del estante el pato y empezó a correr. No, pato, eso no, 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 no. Salía corriendo. Por más que corría el pobre pato, el lobo, el lobo lo alcanzaba. No podía dejarse en el lobo el pato. El lobo se acercaba quedándole más, 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 más y más. Hasta que, atrapándolo de un solo grano, se lo tragó completo. La situación estaba muy complicada, muy complicada. El gato estaba en una rama del árbol, y el pagarito en otra rama del árbol, alejado del gato. Mientras tanto, el lobo daba vueltas y vueltas alrededor del árbol, lanzándoles curiosas miradas. Nom, 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 nom! Sonido de Fluso Pero muy tranquilo estaba detrás de la reja de su casa, sin ningún temor y observando simplemente lo que estaba sucediendo. De pronto, Pedro tuvo una idea, entró corriendo a la casa, se acordó que tenía una cuerda guardada, tomó la cuerda y se trepó a la barda de piedra que rodeaba su casa. Una de las ramas del agua que lo rondaba se extendía por encima de la barda, sujetándose de una rama, Pedro se encaramó rápidamente en el árbol. Gracias. Pero, le digo al pajarito, oye, pajarito, mira, mira, revolotea en torno a la cabeza del lobo para distraerlo, pero ten mucho cuidado, no te vaya a atrapar pajarito, ten mucho cuidado, distrae al lobo. Eso. Eso. Un pajarito empezó a revolotear, casi tocando con sus alas, la cabeza del lobo, mientras este le lanzaba curiosas centelladas tratando de atraparlo. Ah, cómo le molestaba al lobo, cómo le molestaba el pajarito, cómo le hubiera gustado atraparlo y tomárselo. Sin embargo, el pajarito era más listo que el lobo y esto lo enfurecía cada vez más. Estaba furioso el lobo. Mientras tanto, Pedro hizo una lazada, hizo una lazada con la cuerda. La bajó despacito, con mucho cuidado, fue bajando la lazada con la cuerda, sin que el lobo se diera cuenta. Fue bajando la cuerda despacito, hasta que de pronto, logró atrapar la cola del lobo. Y entonces empezó a jalar con todas sus fuerzas. Pedro, empezó a jalar con todas sus fuerzas. Al sentirse aclapado el lobo, furioso, empezó a saltar tratando de desatarse. Pero no. Entonces. Pedro, empecé a saltar y apelé al otro lado de la cuerda. al árbol, que allí hizo un nudo, allí hizo un gran nudo, cada vez que el lobo saltaba el nudo se apretaba más y más alrededor de su cola, en ese momento En ese momento unos cazadores salieron del bosque, venían siguiendo las huellas del lobo y le disparaban con sus escopetas con sus escopetas ¡No! ¡No, gritaba Pedro desde el árbol! ¡No, no tiren! ¡No, no tiren! ¡Señores cazadores, no disparen, no disparen! Ya el pajarito y yo tenemos atrapado aquí al lobo, tenemos aquí al lobo ¡Ayúdenos a llevarlo al zoológico! ¡No! Y ahora imagínense ustedes el cortejo triunfal ¡Pedro a la cabeza! ¡No! 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 Detrás de Pedro los cazadores llevado bien amarrado al perón lobo gris y cerrando el cortejo el abuelo llegando el abuelo iba muy pensativo moviendo la cabeza y diciendo ¿qué hubiera pasado si el abuelo el Pedro sin mi nieto no lograba atrapar al lobo qué tragedia terrible hubiera pasado no lograba atrapar al lobo no lograba atrapar al lobo por encima de ellos el pajarito revoloteaba alegremente y decía miren, fíjense todos qué valientes hemos sido Pedro y yo que agarramos al lobo y lo tenemos bien amarrado fíjense todos Pedro y yo lo logramos somos más valientes ahora nos llevamos al zoológico oigan y si ustedes escuchan si escuchan tranquilamente y atentamente podrán oír al pato grandando en la panza del lobo cua, 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 cua ¿cuándo me van a sacar de aquí? ¿cuándo me van a sacar de aquí? Sigue en la panza del lobo el pobre pando porque el lobo se lo tragó vivo de un zorro bocado ¿cuándo me van a sacar de aquí? aplausos 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 Muchas gracias a nuestros expertos, al maestro Instituto Barrios y especialmente al maestro y primer actor Ignacio Lopestazo por este magnífico oficio que producía toda nuestra luna. Gracias.